Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Con 25 millones de pesos huyeron los sujetos que durante esta mañana a eso de las 9.20 de la mañana asaltaron la caja de compensación Los Héroes, ubicada acá en la comuna de Hualqui, justo frente a la plaza de la comuna. ¿Cómo actuaron estos sujetos? Fueron alrededor de 3 a 6 los delincuentes que vistiendo overoles y armados llegaron, ingresaron hasta la caja de compensación a esa hora de la mañana para robar las javetas con 25 millones de pesos. Antes de ingresar al local agredieron al guardia de esta sucursal. Habían a esa hora trabajadores, también personas que habían llegado hasta la sucursal de la caja de compensación día de pago para muchos vecinos de la comuna de Hualqui. Y por esa razón se acercaron a la caja de compensación Los Héroes. Los sujetos huyeron en un automóvil que abandonaron a escasos metros de este lugar en las cercanías del estadio de la comuna para luego cambiar de vehículo, lo que generó un gran operativo policial en la comuna de Hualqui. Pasemos de inmediato a revisar lo que dijo el jefe de la Viro de la Policía de Investigaciones, quienes quedaron a cargo de las diligencias tras el millonario robo registrado acá en la sucursal de la caja de compensación Los Héroes de la comuna de Hualqui. Escuchemos. Policía de Investigaciones en este momento se encuentra realizando trabajo de campo junto al laboratorio de criminalística de la PBI, con la finalidad de determinar la dinámica de este delito, este robo con violencia, ocurrido hoy en la mañana en la caja Los Héroes. Efectivamente, se están haciendo diversas diligencias para determinar si corresponde a la misma organización delictual. Se utilizaron armas de fuego y además se golpeó a un encargado de seguridad que en este momento está siendo atendido. De acuerdo a las entrevistas de testigos y cámaras de seguridad, podemos determinar que son de tres a seis sujetos que ingresan violentamente al lugar a rostro cubierto, vestidos con overoles, intimidando a los dependientes e incluso existiendo clientes en el lugar. Y mediante un objeto contundente, violentan las medidas de seguridad y sustraen las gavetas con dinero en efectivo para posteriormente salir y utilizar vehículos y darse la fuga. Antes de perpetrar el robo, los sujetos llamaron a carabineros para alertar sobre un supuesto accidente que se había registrado alrededor de tres kilómetros de este sector de la comuna. Así lo señaló el encargado de seguridad municipal de la comuna. Escuchemos. Durante más o menos aproximadamente las 8.35, cuarto para las 9 de la mañana, carabineros nos informan a nosotros, a la central cámara, que hay un accidente. Por protocolo, nosotros procedemos a la concurrencia de los accidentes, porque por este sobre todo mal tiempo que hemos tenido del congelamiento de las vías, obviamente, y en ese procedimiento, supuestamente, había un volcamiento con vehículos atrapados. El cual, nosotros, nuestra unidad de seguridad ciudadana, conjuntamente con carabineros, concurren al sector antes nombrado, el sector San Onofre, más o menos a tres kilómetros de acá del sector del lugar. El cual, en el mismo procedimiento, íbamos en camino, y, digamos, a mitad del camino nos informa el operador de la central cámara, que efectivamente no había accidente, y por el registro de la cámara estaba, digamos, él viendo el asalto que se está ejecutando en el momento acá en Los Héroes. Una situación que preocupa a los vecinos, también al alcalde de la comuna de Hualqui. Antes no se había visto un robo de estas características en la comuna, y es por esta razón que el alcalde reiteró la necesidad de aumentar la dotación de carabineros en Hualqui. Escuchemos. Lo hemos dicho, no solamente ahora, sino que esto se viene indicando hace mucho tiempo atrás, de que la dotación nuestra, digamos, no es la suficiente. Hoy día tenemos, nosotros, el censo debiera arrojar 27.000 habitantes aproximadamente, y tenemos en general una dotación comunal de 44 efectivos repartidos, ¿no es cierto?, en Hualqui, Quilacoya y Talcamavia. Lo que lo hace, sin duda, insuficiente. Nosotros hemos levantado esta necesidad, incluso ante el director general en Santiago, en dos o tres oportunidades. Se nos ha indicado que, primeramente, ¿no es cierto?, tiene que estar la reconstrucción del cuartel, que hoy día es un cuartel, digamos, de mucha data, para crear las condiciones y, posteriormente, ¿no es cierto?, poder generar ya un aumento de dotación en la comuna. Lo propio queremos hacer también con nuestra seguridad ciudadana. Lamentablemente, los municipios tienen, ¿no es cierto?, algunas restricciones en cuanto al porcentaje de personas que se pueden contratar. ¿Qué esperamos con el nuevo plan de seguridad municipal nacional? Eso se subsane y podamos tener también, ¿no es cierto?, más personal de seguridad ciudadana. Nosotros acabamos de estar concretando un proyecto de más móviles de seguridad, pero, obviamente, también, eso tiene que ir aparejado con más personal. Tenemos el convenio con el ODS-14, donde estamos patrullando también con carabineros, pero, sin duda, todo eso, a la luz de los hechos, obviamente, parece insuficiente. Mientras tanto, continúan las diligencias de la Policía de Investigaciones, de la Viro de la Policía de Investigaciones, tras este millonario robo registrado acá en la comuna de Hualqui. Muchas personas llegaron durante esta mañana también a cobrar su dinero, a cobrar su pensión, sin embargo, tuvieron que retirarse sin poder realizar el trámite porque la sucursal permaneció cerrada. Escuchemos. Nosotros ya estuvimos llegando en el bus ahora recién de allá a la rincona, ¿sí? Me lo juntaron, Natalia, porque ellos dijeron que se iba a saltar en el banco, ¿sí? ¿Se venía a pagar usted? Sí, venía a pagar hoy día, me toca pagarme el doce. ¿Qué le parece? Mal está la cosa. Se echó a perder todo con este presidente que hay ahora. Para que lo pillen y lo asfalten a uno mismo aquí, mismo que todavía no me ha pasado, porque yo ando siempre acompañado, pero hace falta una autoridad más, por lo menos que esté vigilando la entrada de la puerta, aquí una pareja de creenero, hasta la hora que va a estar, como que atienden hasta los dos, creo que atienden aquí. Y después, siempre libre no es para ellos, pero de él a él hay más seguridad. Fue un amplio operativo policial el que se registró durante esta mañana tanto en la comuna de Hualqui como en los sectores aledaños. Incluso se ocupó el helicóptero de carabineros para intentar dar con el paradero de los sujetos que se dieron a la fuga tras robar en la caja de compensación los héroes de la comuna de Hualqui y huir con alrededor de 25 millones de pesos. Se trata de un robo similar a otros que se han registrado también en la comuna de Lota. Recordemos también en Florida, por lo cual también se está investigando esa situación, la posible relación que podría haber entre esos ilícitos y el último registrado durante esta mañana acá en la comuna de Hualqui. Por supuesto, más antecedentes en las próximas ediciones de Noticias. Que tenga muy buenas tardes.